Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en la tierra media sombras de Mordor, continuamos con la historia. Tengo disponibles dos, una con el enano y otra es esta, reina de las costas. Descubre lo que sabe la reina Marwan sobre el poder del espectro, así que vamos a hacer esta porque en el capítulo anterior ya hicimos dos del enano para no ser rotar repetitivo, después continuamos con las del enano. ¡Toma! Esta viejita es la que nos mandó a la cueva, donde terminamos conociendo al enano. Está más muerta que diga esta señora. Encontré el martillo de Mithril. Pueden revelar tus llamas porque se me niega la muerte. No, 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 no. Los gondorianos no acudirán en mi ayuda. No, si se está riendo, está sufriendo. No nos vas a necesitar. Tu poder te va a otorgar seguidores. Voluntarios o no. Un ejército orco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana, pero puede que no sigan aquí mucho tiempo. Tendremos que pedirle ayuda a Ratvack, ese orco que ayudamos antes. Bueno. Apúrate para llegar al fuerte del mar sin que te detecten. Bueno, vamos a hacer lo posible para que no los vean, pero bueno. Vamos, vamos. No, 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 no. No me ve nadie, no me ve nadie. Diez segundos, diez segundos. Llegamos, llegamos. ¿Qué pasó? No los buscamos a ellos, sino lo que llevan. Aún así los salvaré. Que no te cieguen tus emociones. La reina dice que la clave para construir un ejército orco está en la fortaleza. Si marcamos a esos arqueros, conseguiremos nuestro ejército y salvaremos a estos hombres. ¡Debería sacar! Habilidad desbloqueada, marcar. A partir de ahora, cuando uses habilitar, aplicarás también marcar, convirtiendo en adeptos a tus enemigos. Para marcar, mantén presionado un círculo. Marcar con círculo. Mantén presionado R2. A ver. Marca los arqueros en este detector. Ya vamos a ver si es sencillo o no. Acá no hay uno. ¡Uy, ahí viene! Me va a dar, me va a dar. Ojo, ojo. Marcar con círculo, ahí está. ¡Me ha robado! Ya tenemos uno. ¡Ojo al piojo! Bien chicos, ya marcamos a los 6 arqueros. Ahora me indica que tengo que activarlos. Vamos a ver qué pasa. Presionamos la flechita hacia arriba. Elimina a todos los enemigos. Bueno, básicamente luchan por nosotros. Vamos a ver qué pasa. Uy, uy. Esto. Chau! Che, pero los arqueros Están haciendo algo o no? No, me van a matar Me van a matar Si, están lanzando flechazos Por lo menos Eso es lo que yo voy a ver Perfecto Lo bueno de esta misión Es que ya nos bloqueó Esto de reclutar orcos Es una especie De doma Que hacemos con El espectro, el Eringbone Venía a la señora de la orilla La reina dijo que esperásemos hasta el final Y luego los orcos Te lo dije Sus visiones siempre se cumplen Si, pero yo te dije que no Tienen algo para mí La reina nos envió por esto Esa corona ¿De quién sería? Ah, de Celebrimor La reina nos envió Bueno, bueno Bueno Es muy parecido Lo que le pasó a Celebrimor Es casi igual Que a lo que le pasó a Talio Elimina A los refuerzos No Uno Perfecto Reina de las costas Éxito Misión cumplida Una cosa es matar a esos Uruks Y otra muy distinta Convertirlos en nuestros adeptos Es un regalo Podemos usar el arma del enemigo Contra él Más misiones disponibles A ver El poder del espectro Vamos a hacer Están Bien Ya estamos acá chicos Vamos a comenzar la misión Aceptar Creo que acá tenemos que pelear Contra un capitán negro Ni siquiera leí Lo que me indicaba Está reposeída Esta mujer ¿Por qué no regresaste? Aún no terminas ¿Cómo supiste dónde encontrar esto? Él me lo mostró Todavía no me has dicho Que quieres a cambio Solo que descubras De qué eres capaz Busca a un líder orco Conviértelo en caudillo Todos sus soldados Serán tuyos ¿Y qué voy a hacer con este Ejército? Tráelo ante mí Y te lo mostraré Me parece que Sauron está Manejando esta viejita Y nos está haciendo reclutar Orcos para atarérselos acá Y después los orcos Esos nos van a matar A nosotros Vamos a ver Es mi hipótesis Porque estoy muy equivocado Objetivo Perfecto Vamos a lanzarnos acá No sé hasta qué punto Fue bueno venir con Un grog Después de dominar un capitán Mantén presionado R1 y X No sé Ahora los va a indicar Más miedo Quédate quieto Bueno 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 Comete alguno Comete alguno Recuperá salud Me lo van a matar Me lo van a matar Quiero matar La mayor cantidad posible Desde acá arriba Bueno Chau Le damos el primer espadazo Este Ahí está Ahora si solo nos queda El jefe este Vamos a debilitarlo Oh 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 No no me deja Vamos a tener que continuar Tampoco nos Zarpemos Que Si lo matamos Tenemos que repetir todo Bueno Yo soy David Uy 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 Lo mato Lo mato Aterrado Ese Vení por acá No Miren el susto Que tiene este cristiano Marcar Grublin Dominado Ver detalles Listo Que se supone que ahora Domina Grublin ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Cómo andar? Este capitán es ahora bajo tu control Puedes crear una Misión de lucha de poder Enviándolo a asignar a otro capitán Si usas comandar Para enviarlo contra un codillo El capitán va a intentar Convertirse en su guardaespalda Se crea una misión de lucha de poder En la que debe demostrar su valía Ok Presiona X para usar comandar Listo Esto se va A descontrolar Esto se va a descontrolar A ver que podemos ver desde aquí arriba Espero que lo mate No me haga intervenir a mí En la batalla ¡Uuuh! Se pudrió Se pudrió Se pudrió ¡Vamos Grublin! Debo ayudar a Grublin a eliminar a todos los que lo recibieron No, estos son los míos ¡Uuuh! Aquel, aquel El de Chau 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 A ver, maten a uno muchachos ¿No hay más? Ah, grupo uno de tres Grupo uno de tres Déjenme agarrar flechitas acá Acá, acá Nueve más Este es el último Matalo, matalo, matalo Te lo dejo para vos ¿No lo matan? Ahí está ¿Hay flechas acá? Ah, acá, acá Ahora debería Ascender Oh, yo estoy loco Ya que tenemos a nuestro cazador Asechemos a la presa Ah, no, no Ahora va a luchar contra el otro Contra el capitán No, no, no Ya es capitán Ya es capitán Poder aumentado Ascendió Ascendió a guardaespaldas No, objetivo ¡Uuuuh! 15 de poder A ver A ver qué inventamos acá Déjenme Este juego Escuchanos Bestias, vives y salvajes Y no sobrevivimos ese salvaje Por nuestro favor Vamos a movernos de esta manera Porque por abajo Como van a ver Algo me dice que voy a tener que matarlo yo Y no nuestro guardaespaldas Ahí viene Ahí viene con el capitán ¡Tarros, Tarros! Activa ¡Ay! ¡Ay! ¡Se pudrió! ¡Se pudrió, se pudrió! Ah, es inmune a los saques de distancia Bueno Debo ayudar a la marioneta o le cortaron las cuerdas Debo ayudar a la marioneta o le cortaron las cuerdas Cometiste un grave error Y haremos que lo lamentes Que lo lamentes Dale, man Vamos que lo matamos Vamos que lo matamos La cosa es que sigue viniendo Fíjate Hace algo Estoy atacando a nuestro guardaespaldas Estoy haciendo desastre acá Uno menos Y ahora este Vamos Punto de habilidad desbloqueado Ya lo tenemos ¡Uy! Estoy matando al mío ¡Pobre! Vamos, vamos, vamos Este ya muere Este ya muere Este ya muere Perfecto Ahora debería Sí Asciende Grublik A Capitán Perfecto Ahora sí No servís para nada Grublik Este es peor que Ratlack Este es mi dominio Hay un asesino Y encantado Para que más fuerte de Mordor Vamos a agarrarle esto Vamos El plan de la reina Marwen nos dio mucha fuerza No hay que derrochar la fuerza Sino usarla La reina nos mostrará cómo La estrategia de Marwen Da sus frutos Un ejército con el que enfrentarnos A la oscuridad Un espejo Que se refleja a sí mismo Listo para romperse Deberíamos volver junto a Marwen Tendrá más para nosotros A ver qué nos dice la viejita Si no está muerta No te resistas Juntos podemos ser invencibles El señor oscuro está débil Nuestro ejército Puede destruir Madre Bueno parece que no es aún el que Poseyó a la doña Pero alguien que quiere ir contra El señor oscuro Es seguro Madre ¿Estás bien? ¿Se recuperó? Sí Sí Ahora que por fin puedo verte Hija mía Tu madre Estuvo bajo el hechizo De un poderoso mago Talion Lo siento Saruman te trajo aquí Acudí a él En busca de ayuda Terminé prisionera Dentro de mi cuerpo ¿Qué te mostraron Esas visiones? Había los servidores de Sauron La torre Y la mano negra Son Portadores de desgracia Si deseas averiguar Dónde están Cruzarás el mar De Nurn ¿De qué fuerzas Disponen? Suficientes para vencer Necesitaremos un ejército Aún sigues enferma Descansa Yo prepararé Nuestra partida De Mordor Atrás Con el poder del anillo Podría haber creado Un gran ejército Para enfrentar Al señor oscuro Y eso es lo que haremos Aunque una guarnición No es un ejército Sí Debemos dominar A más caudillos Para lograr un ejército Bueno Vamos a dejarlo por acá Yo ahora voy a ver Si domino estos caudillos En modo off Y ya mañana Continuamos con las misiones principales Me despido chicos Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!